bueno muchachos cómo van bueno en esta ocasión quiero quiero mostrarles cómo crear una tax en serenity entonces vamos básicamente como se pueden dar cuenta acá directamente estoy llamando una interacción pero eso pues es un poco hardcode a la idea es que podamos separar las cosas en tareas específicas como tal que puede realizar un usuario dentro de nuestra aplicación en este caso pues serenity nos ofrece la interfaz tags que permite de alguna manera crear tareas pequeñas que finalmente podrán conformar tareas mucho más grandes por ejemplo un ejemplo claro sería por ejemplo el login el login se podría conformar de tres tareas como tal que sería una puede ser ingresar el campo username el campo password y finalmente dar clic en el botón si bien que esas tres pueden ser ser llamadas una misma tarea cada una podría ser una tarea independiente que a su vez pues se llama en la tarea más grande que nos permite hacer eso tener tareas muy específicas atómicas y que puedan ser altamente reutilizables bueno entonces vamos simplemente aquí a modo de ejemplo va a convertir esta línea que está acá en una tarea porque por ahí simplemente si yo quiero llamar en otra parte users pues nada tendría que copiarme eso y tendría que comenzar a hacer duplicación de código listo entonces vamos a hacer una pequeña tarea que se va a encargar simplemente de traer los usuarios listo entonces va a crear un nuevo folder acá que le digo directorio y aquí lo voy a colocar en mail listo va a crear acá una nueva clase que sea como get users listo de que se va a encargar esta tarea como les decía simplemente de hacer un llamado get a endpoint users listo entonces cosas básicas simplemente tienen que implementar simple la tarea tags listo e implementar el método perform as algo que yo siempre hago acá es renombrar el t por actor y ya ahora ya tengo un actor punto atensu y acá donde yo voy a meter ya las cosas que puede realizar el actor simplemente voy a copiarme cortar esa parte que está acá y la voy a pegar acá ahí ya tengo mi primera tarea simplemente es implementar la interfaz starts y e implementar el método perform as listo acá que más podríamos hacer aquí podemos por ejemplo decirle width y agregar más cosas aquí recibe un request config un request specification donde yo puedo añadir cosas a mi request qué cosas podría agregar no sé pueden ser cabeceras el content type sí por ejemplo aquí le agregaré content type tipo json y voy a agregar una cabecera no sé cualquiera me inventar una cualquiera a modo ejemplo y ya simplemente con esto ya tenemos nuestra primera tags entonces ahora simplemente voy acá y pongo new get user y ya moví lo que estaba acá lo moví a una tarea que va a tener la única responsabilidad de llamar al endpoint users y que nos debe volver lógicamente los usuarios aquí simplemente lo vamos a llamar no estamos capturando nada la tarea lo único que se va a encargar es de enviar la petición hacia el endpoint users listo ejecutamos esto está corriendo el test y vemos ahí que que funciona listo una forma que me gusta para hacer que el código sea un poco más más legible es digamos que esta palabra new hace que todo sea no sea tan 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 legible por decirlo así entonces una forma es básicamente es poner un método estático cierto que se va como un método factory aquí vamos a hacer un método estático que va a ver un tipo de datos performable entonces yo le digo por ejemplo get user from vamos a modificar un poco un método para que ese parámetro de acá sea un parámetro que llegue me han dicho que es un parámetro no que si yo creo de la página 1 2 3 lo pueda recibir vamos a modificar un poco esto entonces entero page ese parámetro de la página que vamos a recibir y aquí simplemente vamos a recibir un instrumento vamos a a través del método instrumented y crear la clase para qué es esto simplemente es para que en el reporte se pinten ciertas cosas el método instrumented permite eso y poder recibir los parámetros en el constructor entonces simplemente importamos el método estático creamos una variable final acá que no sea modificada y nos toca lógicamente definir un constructor y acá simplemente vamos a hacer algo medio arcodeado después les muestro cómo armar esto más dinámico y hay métodos empotrados que permiten hacer armar este parámetro listo entonces básicamente lo que estamos haciendo acá es que creamos un método factory para que a través de este método se cree la clase se crea una nueva instancia de getUsers este page que llega acá pasa al constructor que finalmente pasa acá y que va a ser el que va a ser emplazado en esta parte listo al automáticamente crearse la clase le pasamos al constructor y va a llegar a ese método con un valor ya definido entonces acá únicamente ya no nos compila pero podemos decirle getUsers lo modificamos eliminamos la palabra new y recibimos la página listo aquí ya podría mandar la página 3 lo que quisiera y queda un poco más legible ¿no? y queda un poco más legible ¿no? ten los usuarios de la página 3 ten los usuarios de la página 4 entonces ya es un poco más legible el código y listo ahí tenemos un test un test pass podemos ver por ejemplo acá generar el reporte buscamos el bueno parece que no lo está encontrando vamos a buscarlo manualmente acá está y acá vemos el test y acá dice Julián el entrenador ejecuta un get sobre el recurso user página 3 y efectivamente vemos que devolvió un 200 y acá está la información entonces no estamos haciendo ninguna aserción sobre el cuerpo solamente estamos ejecutando el get y asegurándonos que el código de respuesta sea el 200 yo les mostraré cómo hacer una aserción sobre el variable bueno muchachos eso es todo en este video nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo